Bueno, pues aquí estoy con vosotros, mis queridas y mis queridos alumnos, pasando una vida en Toledo con mi hija, mi esposa, y os quiero mandar unas cositas nuevas que estoy creando aquí, ¿vale? Para que no se vaya cortando la subida de vídeo, ¿eh? Venga, a ver si os gusta. No. Bueno, este va a ser el principio de una melodía flamenca. Melodía flamenca número 8. ¿Vale? Espero que os guste. Venga, un saludo. Gracias. 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 Gracias.